¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal, Yanecita. Hoy tenemos nuevo video, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por ver mis videos, gracias por suscribirte, por quedarte, así que vamos a empezar con este video. Por acá tenemos el Omega, que lo tomamos antes de desayunar. Lo estamos tomando hace como un mes. Por aquí vamos de hacer las compras de los fines de semana. Por aquí tengo unas caraotitas o porotos negros que me quedaron súper, súper ricas. Y también tengo unos platanitos que los estoy horneando en la freidora de aire para almorzar. Buenas tardes, ¿cómo están por acá? Yo he grabado todo el día, pero no he aparecido como para hablar por acá. ¿Qué hicimos hoy? Hoy limpiamos, como siempre, como todos los fines de semana, ordenando. Ahora voy a empezar a cocinar, a terminar de hacer la comida de la semana. Y tengo por acá un librito que estaba leyendo también, de los hábitos atómicos. Me ha costado eso sí, leerlo constante. Pero estaba también leyendo que si uno lee diario 10 páginas, uno como que le vaya agarrando el hábito a leer los libros. Entonces eso quiero hacer, quiero empezar desde el día de hoy otra vez. Así que se los recomiendo, llevo, eso sí, llevo como 15 páginas, me gusta. Pero lo había dejado de a un lado, entonces lo volví a retomar. El día de hoy, como les dije, llevo dos páginas. Vamos a ver si termino las 10. Pero es un buen libro, de verdad que sí. Entonces yo los voy a dejar por acá para que me vean cocinando. Porque quiero hacer un pebre para comer con una sopa y pilla. Porque una compañera me regaló un ají. Ay, pero ese ají se ve tan rico. Entonces quiero hacer un pebre a ver qué tal queda. Este es el ají que me regaló mi compañera. Es pequeño, pero creo que pica. Entonces lo voy a cortar picadito, cebolla y tomate para el pebre. Así que véanme cómo voy a hacer el pebrecito. Tengo ya la cebolla cortada. Tengo cebolla morada, no tengo de la blanca. Y por eso lo voy a hacer con esa cebolla. Y ayer compré esta bandejita, mil pesos, el tomate. Me parece que está súper bien. Porque uno va al supermercado y vale como mil ochocientos el kilo. Y este es un kilo trescientos porque lo pesé. Así que son bastantes tomates. Y este es un kilo trescientos. Y este es un kilo trescientos. Les quiero mostrar, no sé si en los otros videos les he mostrado que tengo estas plantitas. Esta me la dio mi suegra. Esta es el ají que acabo de hacer. Entonces lo coloqué ahí a ver si se me da. Y si se me da, lo pongo en otro matero. Y esta me la regaló un amigo. Pero no sé si es que le echo mucha agua. A veces no sé si es que no le echo. Entonces, bueno, ahí va más o menos. Espero que no se me muera. Pero así va mis plantitas. Por aquí tenemos la sopa y pilla. Y tenemos el pebrecito. La sopa y pilla los hizo en la freidora. Y se ven así como aceitosos porque le echo mantequilla. Así que se ven súper súper ricos. Y eso es lo que vamos a cenar el día de hoy. Voy a probar la sopa y pilla con este pebre que hice que está de un divino porque le eché picante. O sea, el ají que me regaló mi compañera. Entonces por acá. Bueno, por ahí dicen que cambiamos las arepas por la sopa y pilla. No, pero es que están divinas. Y en invierno provoca comer más sopa y pilla que arepa. Entonces por eso hicimos la sopa y pilla. Ya entonces nos voy a ir a comer y nos vemos al rato. Buenos días. Hoy estamos en otro día porque sentí que el otro vlog le hacía falta más contenido. Así que seguí grabando. Es el día del trabajador. Feliz día del trabajador para ustedes. Claro, lo van a ver después que pase el día del trabajador. Pero quiero darle mis felicidades a toda esa gente trabajadora que lucha siempre. Así que felicidades, felicidades. Miren este quesito de cabra directo desde Ovalle. Me lo trajo una compañera. Se ve rico. Y por acá, por ser el día del trabajador, nos vamos a dar un gustito con unas empanaditas que están por acá. Las empanaditas con un cafecito. Y como siempre, se pide mechada queso y leo pollo queso, que son nuestras preferidas. Por aquí nos llegó la cajita del cafecito. Así que Leito la está abriendo. Leo siempre pide de esta bolsa, que es un kilo y es para moler. Es en grano. Así que ya tenemos dos kilos. Tenemos dos kilos y así es la marca. Porque es de invierno y uno no sabe. Entonces, así es este cafecito bien rico. Este es el que me gusta a mí. Bueno, yo lo dije en un anterior video, que me gusta este y no me gusta tanto el Juan Valdés. Este es mi preferido. Por acá nos llegaron ya las compras que hicimos en el líder. Lo hicimos por la aplicación. Y vamos a ver que todo llegó ok. Prefiero este método de comprar por la aplicación. Porque así uno evita de comprar cosas que uno no necesita y sino que compra lo esencial. Esta fue toda nuestra compra mensual. No se las muestro como a detalle porque ¿quién quiere ver un mercado uno por uno? Entonces, así se los voy a mostrar. Voy a mostrar estas compras que hicimos en el minimarket. Yo siento que igual está bien porque mil pesos esta bandejita. Mil pesos esta también. Esta mil pesos. Todo esto que ven acá es mil pesos. Miren estas papas. Mil pesos. Las uvas. Tenemos manzana. Pimentón. En el supermercado un pimentón vale como mil y algo. Y estos tres valen mil. Zanahoria a mil pesos. Las cebollas a mil pesos. Estos choclos. Tres choclos. En mil pesos. Y también en el super. Esto vale como mil quinientos. Entonces, es súper buena opción. Así como están haciendo en el minimarket. Y también en el supermercado un pimentón. Bueno amigos espero que les haya gustado mi vídeo Que no olviden darle like, suscribirse, compartirlo Para que lleguemos a ser una familia súper súper grande Así que nos vemos en otro próximo vídeo Chaito